Bueno, una disculpa, algo le pasó a mi computadora, se trabó. Bueno, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. La dinámica de la migración impone desafíos importantes a la promoción y defensa de los derechos humanos. La migración mexicana hacia otros países se origina principalmente por la interacción de factores de naturaleza económica, social, cultural y demográfica. De acuerdo con información oficial, las y los mexicanos residentes en Estados Unidos es de más de 36 millones, de la cual más de 11 millones y medio de personas han nacido en México y más de 24 millones han nacido en Estados Unidos. Debemos señalar que la situación de las personas migrantes conlleva varias dificultades entre las que se encuentran la falta de empleo, adaptación, aceptación y sobre todo hacer valer sus derechos. Ahora bien, como consecuencia de la crisis económica mundial y del crecimiento de las detenciones y deportaciones de personas migrantes mexicanas por parte de las autoridades de Estados Unidos, el retorno de personas migrantes mexicanas es uno de los principales desafíos del Estado mexicano. En cuanto a políticas orientadas a la protección e integración de estas personas, cabe destacar que en cuanto a los mexicanos repatriados desde Estados Unidos, en el año 2017 se reportaron más de 167 mil personas repatriadas, mientras que en el 2018 se registraron más de 200 mil nacionales repatriados, lo que muestra el endurecimiento de la política migratoria de ese país hacia las personas mexicanas que no cuentan con la documentación para acreditar su estancia legal. No obstante, cada dígito significa una vida, una familia y una historia. Solo las personas que experimentamos ese camino sabemos lo complicado y el riesgo que implica. Desde este modo, tenemos un rol clave que desempeñar para garantizar una respetuosa y significativa y equilibrada en la migración. Por estas razones, vengo a presentarles en conjunto con el senador Ricardo Monreal, una iniciativa que tiene como objetivo reformar dos artículos y adicionar un nuevo capítulo en la ley de migración, con el propósito de visibilizar a las personas mexicanas repatriadas y establecer de manera explícita acciones para su protección de manera integral. El capítulo incorpora disposiciones de la ley general de población. Asimismo, se establece quienes son personas que se consideran repatriadas, distinguiendo la repatrición voluntaria de la forzada. Se propone que el Instituto Nacional de Migración lleve a cabo un proceso de recepción de las personas mexicanas repatriadas, tomando en cuenta los más altos estándares internacionales en la materia y garantizando los derechos humanos. Del mismo modo, se establecen las bases que tendrán que seguir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para desarrollar una atención integral de las personas repatriadas mexicanas. Asimismo, se propone la expedición del certificado de repatriación de personas repatriadas de manera voluntaria, que acuden al consulado y solicitan. También se propone la expedición de la constancia de recepción de personas mexicanas repatriadas de manera forzada. Finalmente, se establece la suscripción de acuerdos con otros órganos gubernamentales en materia de repatriación segura y digna, ordenada, de personas mexicanas. Es momento de proteger los intereses y derechos de las personas migrantes. Es tiempo de atender con dignidad a las personas migrantes repatriadas. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.